En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a estar siempre atentos y vigilantes, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús habló diciendo, Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero, si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber como los borrachos. Su Señor llegará a Lila ahora menos pensada y lo castigará. Entonces, Él correrá la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. En una sociedad donde todo se improvisa porque dejamos confiadamente las cosas para última hora, en una sociedad donde no se perseveran los propósitos, sino que rápidamente, por cansancio, por aburrimiento, porque demora en conseguirse el resultado, se desecha determinado propósito o ideal, resulta tremendamente desafiante la invitación de Jesús a la perseverancia. Nos cuesta demasiado perseverar como individuos, como sociedad. Quisiéramos, desde el seno de la familia, ir aprendiendo a mantenernos determinados propósitos. No puede ser que rápidamente desechemos, inclusive un juego, los niños, y rápidamente también nos frustremos ante el primer fracaso porque algo no ocurre como se espera. Pidamos saber aprender de Cristo y desde el seno de la familia a cultivar la perseverancia. A este Dios fiel, que dio la vida y perseveró hasta el final, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San José de Calasanz, les bendiga a todos, especialmente a toda la obra de la espiritualidad escolapia, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.